Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes También me llaman tecante Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se agarripando la muerte Me he engañado un norteño, a cantarme mis corridas Hay gran perico y cerveza, también botellas de vino Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar, y cuando se me ha ofrecido, me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando, pero también tengo un jefe A quien yo respito mucho, porque es un hombre valiente Con números andan fuertes, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos